Ay, Luis Carlos. ¿Qué? ¿Ahora qué? No sé por qué siento que cometimos un error. ¿Por qué? Porque Débora me vio. Ella no va a hacer nada, no le conviene. Nunca menosprecies a tu enemigo. ¿De qué hablas, Nash? Que hay que ponerle más velocidad al pensamiento, Luis Carlos. Esa mujer te aseguro que no se va a quedar quieta. ¿Cómo que no me puedes dar ninguna información de quién es el dueño? Ya le di las placas, el modelo, todo. De verdad, necesito que me diga quién es, porque si no, no voy a poder poner el denuncio del carro que me chocó. Claro. Perfecto, entiendo. Muchas gracias. Te estaba esperando, Alejandro. Quería hablar contigo sobre lo que pasó en la empresa. Quiero que sepas que en ningún momento mi intención fue molestarte. Débora, yo te pedí que no fueras a la empresa. ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Por qué lo hiciste? Alejandro, pero no te pongas bravo conmigo. Yo quería disculparme con Pedro. Siento que le debía una disculpa. Sí, se la debías, pero no tenías que pasar por encima mío. No me hables así. Te juro que no fue mi intención. La intención es lo de menos. Lo que me molesta es que yo te pedí que no hicieras algo. Y lo hiciste. Y esta es la última vez, Débora, o si no... ¿O si no qué? Para que nos entendamos de aquí en adelante. Te voy a pedir... ¿Aló? Soy yo. Necesito verte. En este momento estoy muy ocupada. No me lo puedes decir por teléfono. No. Tenemos que vernos en persona. Te espero en una hora donde siempre. Perfecto, sí. Si es tan urgente como dices, salgo para allá. Adiós. ¿Para dónde vas? A la ciudad. Gracias. Es que tengo que ir a... A ultimar unos detalles de la boda. Lorenzo necesita serlos... Hoy. Entonces... Bueno. Mi hija, yo la costa. Me gustan los que le dan. Vamos, por favor, Elena. Yo te prometo que no tardamos mucho, ¿sí? Gracias por la invitación, Salvador. En serio. Pero estoy muy cansada. Mejor vamos mañana. Bueno. Pero... Mañana no acepto que me digas que no. Está bien. Yo te ayudo. No te preocupes. Yo me puedo ir sola. Voy a buscar a Tulia. Chao. Bueno, ¿y a ti qué, compadre? Otra vez esa cara. Ya lograste lo que querías. Te casas con la mujer de tus sueños. Cambia, ¿no? No sé, Chava. No puedo dejar de pensar en el dolor que puede estar sintiendo Camila, ¿sabes? Hola. ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Bueno, ¿quieres pasar? ¿Quieres tomarte algo? No, Diana, muchas gracias. Solo vine porque quería devolverte esto. ¿Esto qué significa? Significa que tú eres de nuevo la dueña de este jeep. ¿Qué? Camila, por favor. ¿De qué estás hablando? Yo le vendí ese carro a tu hermana. Ella me pagó con un cheque. Yo no tendría cómo pagárselo. No te estoy pidiendo que lo hagas. Este auto nunca debió dejar de ser tuyo. Camila, yo no te lo puedo aceptar. Diana, por favor. Acéptamelo como un regalo de boda, ¿sí? Lo quiero hacer. Mira, tú no tienes que decirme absolutamente nada. Solo dime si esto te haría muy feliz. Sí. Por supuesto que me haría muy feliz. Bueno, entonces no se diga nada más. Recibemelo, por favor. ¿Me llevas a la hacienda? Te he dicho un millón de veces que no me llames y que no me pongas este tipo de citas. Tú vas a acabar metiéndome en un problema. ¿Sabes una cosa, Débora? No creo que puedas tener más problemas que los que ya tienes. ¿Qué es lo que quieres? Hoy. Hoy no estoy para juegos. Aquí nadie está para juegos, Débora. No, Camila, ya te dije. Si yo te acepto este carro, es con la condición de que te lo pago a plazos. Ay, Diana. Diana, por favor, recibemelo. Mira, así sea, después de todas las cosas que te ha hecho Débora, en forma de desagravio, ustedes sufrieron una crisis económica muy grave y fue por culpa de ella. Te quiero agradecer porque no te imaginas lo importante que es para mí que tú lo aceptes. Por eso quiero que me recibas este carro. Es como... como aportar un poquito a hacer justicia contigo y con tu familia. No. ¿Sabes por qué? Porque lo verdaderamente importante en este momento no es el carro. Es que tú y yo estamos empezando a ser amigas. Sí. Y yo me alegro mucho que hayamos aclarado todas las cosas. Sobre todo ahora que vas a ser la esposa de Pablo. Ay, Camila. Mira, yo sé que ese es un tema que tenemos pendiente. No, no. Y que tenemos que hablar, yo sé. A ver, Diana, no te estoy haciendo ningún reclamo. No, no lo haría jamás porque... Esa es la felicidad de Pablo, yo lo sé. Siempre soñó con casarse contigo y... Y bueno, pues, si esa es su felicidad, también tiene que ser la mía. Eres una mujer muy noble. Estoy segura que vas a encontrar un hombre que te valore y que te haga muy, muy, muy feliz. Vas a ver. ¿Tú crees que yo voy a encontrar la felicidad algún día después de saber quién es mi hermana, de saber cómo es mi hermana, de saber quién es mi verdadero papá? Es muy difícil. Yo creo que es imposible, Diana.